Buenos días, Juan Carlos. Así como usted lo afirmó, la entidad aseguró que después de escuchar más de 1.100 testimonios durante el conflicto armado, más de las principales víctimas fueron las mujeres con más del 89% entre las edades de los 12 a los 28 años, donde el 92% de estos casos ocurrieron en zonas rurales. Por eso la comisionada Alejandra Miller explicó quiénes fueron los principales victimarios. Estas violencias sexuales fueron ejercidas por absolutamente todos, los paramilitares, las guerrillas, la fuerza pública, pero la violencia sexual utilizada como una estrategia de guerra y muy especialmente asociada, por ejemplo, al DESPO, sí se dio básicamente en los grupos paramilitares y lo tenemos muy registrado aquí en el Caribe, en los Montes de María, en el Urabá también, y algunos grupos paramilitares, sobre todo en el sur del país también, Putumayo, en el Meta. Respecto a la comunidad LGTBI, después de hacer más de 405 entrevistas por parte de la comisión, se llegó a que hubo un total de más de 360 víctimas de esta comunidad, donde los principales responsables fueron los grupos paramilitares, con más del 40% en los territorios de Arauca y también de los Montes de María. Por eso, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explicó cuáles son la importancia de reparar a las víctimas. Hoy es urgente reparar al movimiento LGBT, y la reparación no es salir a marchar con nosotras y nosotros el día de orgullo. La reparación no es poner el arco iris en el balcón de la alcaldía. La reparación es transformar una sociedad que disfruta de excluirnos y que naturaliza los prejuicios. Requerimos, como lo dice el informe, en sus recomendaciones, que hayan espacios dignos para los cuerpos de las personas trans. Cabe resaltar que la Comisión de la Verdad es la primera que tiene como principal eje temático el enfoque de género y que también reconoce las principales vulnerabilidades de la comunidad LGTBI. Entre las principales recomendaciones que hace la entidad es que es urgente que se haga una reforma a la estructura social para terminar con la discriminación y la violencia sexual. Señal de la mañana, conectados con Colombia.